Algunos medios no registren estas cosas y solamente critiquen las actitudes del gobierno y no vean estas otras cosas que han sucedido en los últimos tiempos en la República Argentina. Nos hace ver realmente la necesidad de democratizar los medios de comunicación y que realmente todos puedan expresarse. Por eso me hubiera gustado hacerlo cuando vencía el plazo electoral, como lo hicimos también con la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, aquí estamos, vamos a someternos una vez más, como lo he hecho siempre. Nunca llegué, nunca, siempre que he accedido a todos los cargos, lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular. Es más, llegué a legisladora provincial cuando Kirchner era intendente y como autoría de la Cámara me tocó ser gobernadora antes que él. Como siempre, como hemos hecho toda la vida quienes militamos en el movimiento nacional, seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos. Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable. No solamente por su memoria, por su legado, sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país. Y en el que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol. Un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, que como yo, tomamos la aposta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.